buenos días familia buenos días ahora mismo aquí en mi casa se me persona un agente ahora mismo en estos momentos tengo la y se me persona un agente de la seguridad del estado donde me dice que no puedo salir que no puedo salir y que no me puedo mover hoy de aquí hoy es el cumpleaños de mi esposa Rosario estamos de cumpleaños y el único país en el mundo el único país y empiezo así el único país en el mundo donde se le prohíbe a usted defender un hijo en Cuba sin ley sin nada el único país del mundo que se le prohíbe a una persona se le prohíbe a una persona defender a su hijo es Cuba es muy triste eso simplemente el único país del mundo donde se le prohíbe a una persona defender a su hijo es Cuba yo simplemente lo que quiero es defender la libertad de mi hijo injustamente encarcelado es lo que quiero hacer ahora mismo abajo está la patrulla 614 me acerca un agente y me dice hoy no puede salir hoy tiene que estar tranquilo aquí mi hijo está preso ahora también uno también tiene que estar preso porque si me están haciendo eso es preso sin una orden de fiscalía sin sin una orden de nada sin una orden de 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 nada usted va adentro no puede salir que se yo la patrulla 614 ahora mismo está aquí abajo y estamos en la zona que se yo que sé cuándo cuántos presos hay en mi familia ya no tienen a mi hijo preso ahora no no le basta contener a mi hijo preso yo también ahora tengo que estar adentro de la casa cuál es el eh y la cosa si alguien va a pedir libertad por los presos políticos pasivamente no se puede acompañar es una pregunta que me hago si una persona si si hay una marcha pacífica eh si hay una marcha que pacífica por los presos políticos donde está mi hijo mi hijo está preso mi hijo está preso lo más justo lo lo más lógico es que se acompañe no se puede salir la patrulla está abajo ahora mismo ahí que yo tengo la foto se la voy a poner aquí eh de la patrulla 6 6 614 el tener poder no quiere decir que tengan la verdad el poder es una cosa y la verdad es otra ustedes tienen el poder no yo tengo la verdad nosotros tenemos la verdad ustedes creen que de verdad eh se le paga a una persona como eh el dolor de Ailé el dolor de Marta Perdomo el dolor de Wilbel Aguilar de Rosario Rivera de de Delay el dolor de de Mildalia el dolor de nosotros es real porque son nuestros hijos nuestros seres que y y y y queridos el dolor que nosotros que sentimos la lucha de nosotros es real porque nosotros sentimos un dolor aquí porque no tienen nuestras nuestros hijos presos a nuestros hijos presos lo único que quiero decirles es que en el único país en el único país que usted no puede defender a su hijo es Cuba yo simplemente lo que quiero es que miren para la verdad para la justicia es lo que estamos tratando de hacer nosotros no le queremos a piedra a nadie nosotros no violentamos a nadie una marcha eh que se puede hacer en 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 entre los familiares buscando justicia porque es lo único que queremos nosotros no queremos más nada nosotros lo único que queremos es justicia que se haga justicia que se mire para la verdad es lo único que se está buscando aquí no se está buscando más nada y el único país que en el único país que te encarcelan por 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 las tres palabras bellas tres palabras bellas de patria de patria de patria de patria de patria de patria por decir esas tres palabras por manifestarte con esas tres palabras te meten preso vimos el caso en la catedral con decirles esa que palabra nos ven en el calabozo dormimos en el calabozo dormimos en el calabozo y después nos metieron siete mil pesos de multa nosotros estamos violando los derechos humanos nosotros que simplemente estamos defendiendo a nuestra sangre porque lo que yo estoy defendiendo es mi sangre es mi hijo es mi hijo y en el único país que usted no puede en el único país que usted no puede defender a su hijo es en Cuba es en Cuba, no puede defenderlo mira, ahora mismo yo no puedo salir hoy es el cumpleaños de Rosario mira que clase de cumpleaños, en el otro cumpleaños me trajeron la sentencia la seguridad del estado en el otro cumpleaños, el otro año me trajeron la sentencia 12 años, mira esta es la sentencia de tu hijo la seguridad del estado me trajo la sentencia, mira 12 años, y en este cumpleaños ahora, que estábamos aquí no vamos a hacer nada, ni vamos a comer ni vamos a celebrar, ni nada, porque nosotros también tenemos tristeza, ustedes saben como está Cuba, esto es un secreto que para nadie pero bueno, ahí vamos a estar entre familias ya que no puede salir no puede salir no se puede salir, no puede salir, la patrulla es afuera, los niños preguntando abuelo, eso ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? está preso el que está adentro, y está preso yo también y el otro mi hijo lo dijo preocupado, papi, no te quiero dejar solo porque mira esta candela, es una familia entera en este tipo de situación basta allá de tanta injusticia basta allá de tanto eso todo lo malo está del lado de allá todo lo malo está del lado de allá Wilbel, Aguilar, Aguilar, Magano, Mildalia Perdomo Mildalia Padrón, Marta Perdomo Saili, nosotros estamos defendiendo a nuestros seres queridos nosotros no estamos haciendo nada en busca de justicia nosotros lo que queremos es buscar que haya justicia que haya justicia que haya justicia no los juiciosos como se hicieron que un perito se paró allá a mentir el perito que se paró a mentir a mi hijo ya lo evaluaron ya en un hospital que me llevaron ustedes mismos me llevaron para el cirín y evaluaron a mi hijo la doctora me dijo que defienda la verdad mira la verdad aquí y se lo dijo a ellos delante de mí después llegaron a mi hijo lo iban a dar a Calixto García un grupo de psiquiatras y ahí lo vieron los psiquiatras ahí en el Nacional un grupo de psiquiatras de psiquiatras lo evaluaron y después que terminaron después que terminaron le dijeron a los de la seguridad del Estado podemos ir donde está el papá me dijeron papá aquí está la verdad tranquilo y nada mi hijo sigue preso allí con 12 años y nada entonces qué hay que hacer entonces aquí si no se puede marchar no se puede pedir libertad no se puede defender a su hijo qué hay que hacer entonces qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que hacer qué es lo que hay que hacer a dónde quieren llevar el dolor este a dónde quieren llevar el dolor este quién es el que tiene que ver con esta maldad que no acaba de resolver esto porque están haciendo lo más difícil que es a qué preso citea a la familia eso es lo más difícil haganlo más fácil haganlo más fácil la libertad aquí no tiene que ver nada de nada con nada afuera ni nada aquí hay que la libertad y ya y se acaba esto ya ahora un día un día que yo pensaba pasarlo más o menos regular es un día que uno tiene que pasar mal por la presencia por pararse ahí no puede salir la patrulla 614 coño ya uno necesita vida aquí en Cuba no hay vida ya yo soy cubano y quisiera quedarme en mi país pero ya es el momento que uno dice que no hay vida y aquí no hay vida ya y aquí no hay vida ya y a mí la injusticia me está tocando de frente ahí la injusticia me está tocando de frente ahí hoy es el cumpleaños de mi esposa yo pensaba pasarla con todos mis nietos tranquilo que se yo que se cuando si tenía que ir allí a la marcha iba a ir y pararme allí a acompañar a ese doctor decentemente como dijo él por la acera por la acera calladito van hasta bueno yo a lo mejor iba a acompañar allí al doctor y por qué tengo yo que tener las patrullas aquí entonces me dicen mira no porque tú sabes cómo empieza pero no sabes y cómo que termina cómo va a terminar eso eso no va a terminar en nada esto va a terminar que uno está pidiendo justicia no porque si tiran una piedra si tiran una piedra el que tira la piedra y que pague porque a lo mejor el que tira la piedra que pague yo no puedo pagar por una cosa que está haciendo yo simplemente lo que estoy buscando es justicia cuando va a llegar la justicia se necesita justicia queremos llegar a la justicia esto es un problema de humanidad de familia hay una familia la patrulla de temprano esto 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 donde está la paz de este pueblo aquí aquí uno se levanta y el que se levanta se necesita paz se necesita tranquilidad se necesita otras cosas se necesita libertad libertad yo mismo estoy preso ahora mismo aquí yo ahora mismo estoy preso aquí entonces le estoy pidiendo una orden una orden de fiscalía que diga mira usted está ahí usted no puede no hay orden de fiscalía no hay nada no hay nada ahora mismo aquí allá dígame mira tú puedes salir puedes ir donde tú quieras entiendes lo que se está hablando aquí se está hablando aquí con el corazón porque mi hijo es que está preso aquí con un tilín de comida así que le da el problema para la salud ese tilín de comida que le están dando que no lo llena ni le hace nada ni lo alimenta ni nada que a veces se lo dan en mal estado lo está afectando para su salud y eso es una cosa que uno tiene aquí y un dolor que uno tiene aquí ¿entiendes? porque es mi hijo ¿entiendes? y no está preso porque robó ni porque nada ni porque nada está preso por una manifestación no sé qué más que sé yo que sé cuándo porque él estaba ahí en la manifestación no lo puedo negar pero que él esté para que lo juzguen como un criminal ¿entiendes? entonces uno tiene que reclamar su libertad la libertad de ellos la libertad la justicia si se hace una marcha si se hace lo que se va a hacer lo que se hace es por justicia no es porque uno es por justicia we've el Aguilar quiere justicia mi hermana que todos los días hablamos ella quiere justicia Marta perdón por sus dos hijos dos hijos imagínese el dolor quiere justicia Jenny Delay Saily Luis con su esposa de Garrido todos nosotros Lice todos nosotros lo que queremos es justicia simplemente justicia y se terminó la historia háganlo más háganlo lo más fácil la libertad los familiares y ya uno está cansado ya esto va para dos años esta injusticia alguien tiene que mirar no hay nadie allá arriba que de verdad hasta aquí llegó esto y se acaba esta situación no ya hasta aquí llegó la injusticia porque es una injusticia que se ve ahí mira que se palpa que se palpa es una injusticia que se palpa que se ve que se sabe entonces se sigue para adelante y con la injusticia no el pueblo lo que quiere es el pueblo lo que quiere es justicia más nada que se haga justicia no no hay juicio ese ahí que uno fue a hablar y le dijeron cállate la boca el abogado mío a ver en el primer juicio que le dijo a ver en el primer juicio se paró y le dijo a la jueza jueza estas condenas más que beneficiar lo que vas a perjudicar esto va a trascender la frontera con estas palabras que estoy diciendo yo aquí no estoy poniendo nada esto va a perjudicar más que lo que puede beneficiar esta gente son nuestro pueblo esta gente que están aquí sentados son nuestro pueblo nuestros jóvenes y así todo se sancionó y ha sido verdad hoy las palabras de ese abogado que creo que también tuvo que salir del país son ciertas es que tenía el caso mío dejó ese juicio ¿por qué? porque no se miró los papeles míos en ese momento y un perito mintió porque los autores que vieron a mi hijo los papeles tiene la verdad mi hijo tiene una lesión en el cerebro y no se ha mirado para ahí se sigue con la injusticia se sigue con la injusticia se sigue para adelante está bueno ya hay tanta injusticia háganlo más fácil que es la liberación de esas personas y ya ¿para qué? que se está sitiando una patrulla ahí el día que se operó y mi nieto no había un carro en el hospital no había un carro y yo pidiendo un carro un carro para que lo llevara tuve que caminar con el chiquito con un dolor el chiquito aguantó y tuvo que caminar cuando la doctora dijo hay que operar ¿me entiende? hay que operar y ahí no había carro ahí no había carro entonces la patrulla 614 ahora mismo está guiándome vuelta el día entero y no puedo salir el oficial me dijo no, no puede salir entonces yo tengo una balanza en mi mano ¿me entiende? yo tengo una balanza una balanza grande en mi mano no la balanza que yo tengo la tengo en el corazón que es son mis dos nietas mis dos nietos mi otro hijo que vivimos cuidándolo él me cuida a mí y yo lo cuido a él un chiquito con 5 títulos un chiquito lo que fue campeón nacional y provincial entonces está abajo ahí porque no hay empleo para los jóvenes no hay nada ¿me entiende? no hay nada no hay nada el 80% de los cubanos no trabajan porque no hay empleo no hay empleo ¿me entiende? los empleos es para los hijos de papi y de mami esos son los empleos que hay porque él tiene hotelería y turismo él tiene hotelería y turismo ¿me entiende? y entonces todo es así el día que mi nieto tenía dolor yo estuve con mis propios medios gracias a la doctora Raquel que me dijo pa niño papá váyase con su niño que aquí no hay cirujano aquí no hay un carro el siun se demora acuérdense que murieron niños esperando la ambulancia 5 horas yo me acordé de eso rápido y salí corriendo como en efecto cuando digo a él el cirujano me lo pera me lo pera mejor gracias a papá por traerlo rápido porque esto mientras más rápido se cogen mejor y tú es así todo es injusto todo es injusto todo es injusto el que te levanta aquí es así que rico que cosa patrulla y patrulla y patrulla si algún día salen tres madres exigiendo libertad por sus hijos yo tengo que salir cuarto por un problema de moral y de respeto hay cosas que se llaman valores valores hay cosas que se llaman valores y conceptos valores y conceptos por conceptos y por valor el instinto mío es defender a mi hijo el instinto mío es defender a mi hijo no dejarlo allí más sabiendo que está ahí por una injusticia fabricada es lo que es ya uno está cansado yo soy cubano y quisiera morirme en mi parte pero ya ahora es que yo entiendo a todos los cubanos que han ido que prefiere y morirse en el mar buscando un futuro buscando vida porque aquí no hay vida no hay patria no hay vida y no hay libertad no hay ninguna de las tres cosas y son las tres palabras lindas y por decir patria vida y libertad quieren meterte preso por decir patria vida y libertad preso por qué razón por qué razón este pueblo ¿quién lo escucha? ¿quién escucha a este pueblo? ¿qué cosa soy yo? yo soy el pueblo a mí no me es eso que yo no que si esto no no yo soy el pueblo yo soy el pueblo yo nací aquí mi familia nació aquí mis hijos nacieron aquí mis nietos nacieron aquí todo vivía en la calle y le he vivido aquí no he salido no he salido ni a matanza ni a matanza yo también quisiera pero no puedo porque no tengo medio no tengo nada y todos los oficiales que vienen yo le digo la verdad y entonces ¿qué caballero? ¿hasta cuándo? es la misma bobería uno no quiere estar en esto pero es que esto esto que estoy haciendo es prácticamente obligado porque es la única vía que tenemos mira de escape para no reventar ¿entiendes? esta es la única vía de escape que hay no hay otra vía que tú puedas no hay un lugar que tú puedas ir y te defiendan y como pueblo ¿qué te pasa? te están haciendo esto espérate vamos a ver que no hay un lugar que yo pueda ir a poner esta queja para que se acabe esta injusticia no existe no existe no existe no existe un lugar donde yo pueda decir mira me está pasando esto a ver cómo se ve esto no lo hay no existe no existe no existe no existe no existe no se entiende nada no se entiende nada porque en todos los lugares que si Cuba que si esto que si lo otro y todo es mentira todo es mentira es mentira para hundirte para abajo coño uno también quiere respirar uno 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 como persona quiere respirar esto es patria vida y libertad libertad para mi hijo libertad para todos los presos políticos